Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast EJC. Estamos conmemorando una fecha muy importante, el Día del Niño. Fecha especial que todos nuestros colombianos celebramos, y más con nuestro ejército nacional. Pero le voy a presentar a estos tres jóvenes que están de espaldas o al lado mío. Hola, María Jesús, Nata y Rodolfo. Hola, ¿cómo estás? Ellos tres hacen parte de una comunidad muy especial, muy alegre, muy dinámica, que nuestro ejército lo acompaña por todas partes del territorio nacional. Nata, cuéntenos, ¿quiénes son ustedes tres? Hola Gutiérrez, ¿cómo estás? Nosotros somos un show que enseñamos a los niños sobre el riesgo que representan los artefactos explosivos. Vamos por todo el territorio nacional, cuidando niños y niñas de que sean víctimas de minas antipersonal. Nata, Rodolfo, María Jesús, ¿quién es la mayor de los tres? Los tres nacimos al tiempo, como un solo proyecto. Un proyecto que nuestra mamá quiso que se aclera adelante desde el 2021. Pero yo tengo 12 años. Cuéntenos, María Jesús, ¿cómo le ha parecido viajar con el ejército nacional a las diferentes partes de Colombia? Sí, muy, muy chévere, chévere. Ir a los sitios, enseñar a los niños, jugar con ellos, participar en las actividades que hacen la arte de mina con nosotros. ¿De los tres, quién es el más canzón? Rodolfo, ¿cierto? Rodolfo. No, yo ya soy el más canzón, yo soy el más canzón. ¿Y por qué es tan canzón o por qué? Porque soy muy informativo y me gusta aplicarle a los niños muchas cosas. Bueno, aparte de estar en mucho tiempo en las unidades o sobre todo en diferentes partes de Colombia, ¿cuál es el territorio o cuál es la parte de Colombia que más le ha gustado estar? Ahorita estamos trabajando en el departamento del Meta, pero estamos trabajando en 16 departamentos. El que más nos ha gustado se llama Uribe Meta, ¿cierto? ¿Y por qué le ha gustado la Uribe Meta? Porque hay muchos niños, son muchos, y les hemos enseñado por qué en la escuelita de ellos había contaminación de niños. ¿Eso es lo que le entristecen a ustedes? Sí. ¿Cuál es el consejo más grande que le dan a los niños? Yo creo que el consejo más grande es que nunca dejen de soñar. Nosotros estaremos siempre para ayudarlos y que salgan adelante. Nosotros vamos a acompañarlos por siempre. Bueno, ¿cuál es la parte más feliz que haya dicho? Me marcó este momento de que una experiencia de un niño la haya alegrado. A mí me alegra mucho cuando llegamos a las escuelas y nos abrazan. Pero Nati, ¿usted cómo es la mayor? ¿Qué siempre le dice a los niños de parte de sus hermanos? Yo siempre les digo a ellos que deben informarnos cualquier situación extraña que vean en el terreno. Igual les digo a ellos que tengan comportamientos seguros frente al riesgo de los artefactos explosivos. Que siempre informen al papito, al profe, a la mami, a todos para que podamos ayudarlos. Eso es muy importante y eso también. Y sobre todo para los niños que es muy importante que también jueguen, se diviertan, corran, porque ellos es el futuro de Colombia y es la felicidad de todo el pueblo colombiano. Sí, así es. Ustedes constantemente están aprendiendo, capacitándose para enseñarles a ellos. ¿Cómo es la enseñanza que ustedes adquieren para darle a estos niños? Bueno, primero nosotros tres les contamos situaciones que nos pasan. Y en las situaciones les explicamos qué son las minas de antipersonal, cómo son y qué hacen. Hoy quiero decirte que estamos motivándolos porque vamos a mostrar una pista que tenemos. En esa pista aprenden con nosotros y luego vamos a jugar. Sí, sí, sí. Y con el juego reforzamos lo que aprendimos en clase. ¿Una historia triste que les haya sucedido en alguna parte de Colombia? Pues una vez una niña nos dijo que ella sabía quién ponía esos artefactos explosivos. Y nos dijo que tuvo que irse de donde venía. La visitamos en Pensilvaniacaldas y ella venía de San José del Guardiare. Ah, eso nos entristeció mucho. Pero Nata, hay una noticia que nos enteramos y que nos pone muy alegres. Tened en cuenta que hay un reconocimiento y un premio de la mujer CAFAN 2024 para su mamá. Cuéntenos sobre ese premio, ese reconocimiento de su mamá. Él se fue a representarnos por el departamento del Huila. Porque allí nacimos nosotros, en el departamento del Huila. Cuando empezamos a trabajar en las veredas por los niños. Nuestra representante, nuestra mamita, fue allá a recibir el premio por representar al departamento. ¡Pero hubo algo mejor! Había un premio que se llamaba Gracias a ellas. Ese lo ganó nuestra mamita, donde todo el mundo votó por ella. Porque le gusta la labor que hace con nosotros tres. ¡Que salva vidas con sonrisas! Nata, me alegra tenerlos aquí, compartiendo el podcast de nuestro Ejército Nacional. Es muy maravilloso contar esta historia. Gracias a ti por invitarnos. ¡Gracias! Gracias a ustedes por recibirme. Igualmente, Mariano, siga creciendo, tomándose la sopita, ¿no? Nata, también. Es muy maravilloso su historia, su alegría. Y todo lo que haces es muy importante. ¿Y me voy a saludar? Sí, claro. Me voy a saludar, Rodolfo. Me extraña. Usted también. Siga así. ¡Sí! Pero antes de irnos, nos vamos a despedir con nuestro lema victorioso. ¿Sí de lo sabe? Eh, no sé. ¿Cómo es? Nuestro lema de nuestro Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad. ¡Patria, honor, lealtad! ¡Chao! ¡Chao! Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.